Hola a todos, vamos a hacer el vídeo de cierre de la campaña de Captain Ukraine o Capitán Ucrania, esta iniciativa para recaudar fondos para los niños hospitalizados en hospitales en Ucrania, concretamente en Kiev, en Kiev, en la capital. Como sabéis, hemos lanzado esta campaña muy original, porque cuando la lanzamos fuimos el primer NFT del mundo que iba a recaudar dinero para esta causa. Al final hasta el propio gobierno ucraniano está sacando sus propios NFTs para recaudar, cosa que, bueno, no digo que se hayan inspirado en nuestra campaña, pero sinceramente ha sido muy, muy, muy positivo lanzar algo así. Como sabéis, hemos salido en numerosos medios de comunicación, seguramente unos 20-25 medios de comunicación online, en los principales, de hecho, con esta campaña. Y bueno, hemos visto, ha sido una sensación agridulce, porque por un lado hemos visto a mucha gente con muchas ganas de aportar capital para estos niños, pero por otro lado hemos visto una barrera de entrada tecnológica muy grande a la adquisición de lo que son los NFTs y además en la red de Solana. Como no tenía la mayoría de gente de experiencia, yo os diría que el 90% de la gente que ha visto esta campaña no ha podido aportar capital. Obviamente, si hubiese abierto un PayPal, hubiese abierto un Bizum, hubiese abierto otro tipo de sistema donde la gente solo tuviese que transferir el dinero, habría sido una campaña distinta, donde habríamos recaudado 10 veces más seguro de lo que hemos recaudado. La cuestión está en que la originalidad de esta campaña, independientemente de que siempre lo mejor es optimizarla para sacar más dinero para la causa, pero en este caso lo que queríamos reivindicar también era el tema tecnológico y cómo las donaciones pueden traerte algo más, obviamente que ese sentimiento de estar ayudando a una causa, que es maravilloso, sino que también pudiese tener un activo digital asociado, un regalo, que tuviese en algún momento cierto valor. En ese sentido lo que hicimos fue crear estos NFTs, la experiencia con ellos ha sido muy positiva, no tanto en el sentido, como se está diciendo, de la barrera de entrada que ha supuesto, pero bueno, en líneas generales hemos vendido casi 70 unidades, 70 NFTs de diferente valor. Como veis, los blanquitos tenían un valor de 0,25 solanas, que a día de hoy son unos 25 dólares, pero cuando empezamos la campaña serían unos 20 dólares aproximadamente, unos 15 euros, 16 euros, y la realidad es que teníamos los negros que valían, ahora valen unos 250 dólares o 200 dólares entonces, que eran como unos 180 euros. Entonces hemos visto como desde los 70, unos 7, un 10% han sido negros, de los cuales, bueno, hemos visto de todo, mi hermana y familia mía han comprado uno de estos negritos, luego una empresa que se llama Youbot, una startup valenciana de España, ha comprado un par, más luego alguno blanquito, hemos visto de todo, la verdad, y yo estoy hiper satisfecho. ¿Y por qué también estoy satisfecho? Porque si nos metemos en la web oficial, en el Marketplace, en Solsi, que es donde se compran los NFTs, vemos que uno de las colecciones más destacadas en top volume, en mayor volumen de transacciones, es Capitán Ucrain, o sea que súper, súper contento de haber pegado este impacto tan, tan, tan grande a todos los niveles y sobre todo haber reivindicado que la tecnología no es algo desconocido, no es algo extraño, es algo que puede aportar muchísimo valor. En este vídeo lo que voy a hacer simplemente es demostraros cómo ya, bueno, a dónde va a ir el dinero, va a ir, como sabéis, a esta asociación, que bueno, lo podemos botón derecho traducir, en la descripción del vídeo voy a dejar, bueno, el enlace para el que no lo haya visto, pero bueno, yo lo traduciría al español porque si no nos vais a enterrar mucho, pero esta asociación es la que ayuda a estos niños, este es Jaroslav, que es el responsable, Alex, que aparece aquí, Alex Bolsoni, es empleado de la empresa donde yo estoy trabajando y, bueno, es el que nos está haciendo de Nexo, él está en Ucrania, está en Kiev, es de nuestro equipo de Ucrania y es el que me ha, bueno, nos está contactando con Jaroslav y con toda la asociación, ¿no? Esta asociación, pues bueno, se les compra materiales, se les ayuda mucho a estos hospitales para que cuiden, como veis, de niños que están hospitalizados, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esto es de otra campaña, no es de nuestra campaña porque todavía no he transferido el dinero y lo que le he pedido a Jaroslav es que nos pase alguna foto del material que va a comprar. Lo que pasa es que, insisto, aunque hayamos tenido mucho éxito vendiendo hasta 70 unidades del Capitán Ucrania, la realidad es que lo recaudado ha sido 3.650 dólares aproximadamente, que está muy bien porque eso va a ayudar mucho, seguro, pero claro, obviamente, insisto, si lo hubiese hecho por PayPal o por otro medio, quizá podría haber recaudado muchísimo más. Pero vamos, vamos a intentar quedarnos con la parte positiva. La colección la voy a cerrar ahora. Si te estás metiendo en la colección y ves esto de aquí, bueno, voy a intentar retirar los que son míos porque los dorados no se ha vendido ninguno, que tenían un precio de 2.000 dólares, es comprensible, y de los negritos, pues me quedan algunos, los negros que se ven, algunos por vender. De los blancos, estos dos sí que son míos, o sea, subidos por mí, que son para la causa, pero los que tienen precios distintos, como este 1.25, 2.50, o incluso este de 0.50, es gente que lo ha comprado por 0.25 y lo ha puesto a un precio mayor, ¿vale? Entonces cuando retire los que son míos, pues se quedarán algunos, dos, tres, quizá luego empieza la gente a subirlos, y se aparecen en la propia colección, ¿vale? Aquí pone que hemos recaudado 34,55 solanas. Si nos vamos a lo que os he dicho que hemos recaudado, os va a salir algo menos, ¿vale? Que la diferencia de esta solana, que son unos 100 dólares, es lo que ha costado, cada vez que yo subo o minteo un NFT, pues tiene comisiones, y como he subido 80, pues bueno, las comisiones de un lado y de otro al final suman ese dinero. Como sabéis, he invertido bastante en el desarrollo de todo esto, y bueno, no solo dinero, sino también bastante tiempo, y simplemente que sepáis que la diferencia, no es que me haya querido quedar yo 100 dólares, porque no os quiero para nada, simplemente ha sido por las comisiones generadas en la plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a proceder a la transferencia. Alex me ha pasado la dirección de Solana ya de la propia ONG. Grabaré luego, o sea, este vídeo lo voy a cortar, no lo voy a publicar todavía. Estamos a 29 de marzo, a las 10 de la mañana. Lo que haré será, a medida que tenga ya las pruebas de que han recibido el dinero y que, sobre todo, dónde lo han invertido, grabaré un vídeo para complementar este mismo, y ya entonces ya lo subiré todo junto, ¿vale? Bueno, le daríamos aquí a Solana, le daríamos a enviar, pondríamos, bueno, esta es nuestra dirección, de Captain Ukraine, pondríamos la dirección que nos han dado, ¿vale? Que es la de la ONG. El máximo de Solanas no lo puedo poner, porque entonces no me va a dejar hacer creo la transacción, porque va a necesitar precisamente Solana a nivel de comisión. Entonces voy a pasar 33, ¿vale? Y los 20 dólares o 30 que se hayan quedado, como seguramente a uno más, porque tengo un contacto que me ha dicho que me va a pasar el dinero sin NFTs directamente a la dirección de CaptainUkraine.sol, y me puede llegar quizá 30 o 40 o 50 dólares más. Pues bueno, a medida que me vaya llegando un poquito más de dinero, obviamente yo lo seguiré transfiriendo, pero el grueso es esto y por eso hago el vídeo. Vamos a invertir, vamos a pasar estos 33 comisión de la red. Ahora, la comisión es más baja. Voy a intentar pasar más. Bueno, voy a poner aquí, a ver si así sí que me deja. Enviar. Enviando. Y a ver. Bueno, de todas formas, voy a cortar el vídeo ahora cuando he enviado, ¿vale? Ya he enviado el dinero a la ONG, corto el vídeo aquí, volveré a grabar en el momento que la ONG lo reciba, me digan que lo han recibido y también, bueno, puedan hacer alguna fotografía de los materiales que compran con este dinero. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que habéis apoyado esta iniciativa, aunque quizá no hayáis podido comprar o simplemente por haberla compartido, por haberla apoyado, comentado en los vídeos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho algo único en el mundo. Creo que los que habéis comprado un NFT tenéis una oportunidad también, o sea, habéis cogido un activo digital que es único en el mundo a nivel histórico, porque ha sido, insisto, uno de los primeros en el mundo en ser lanzado para una causa de este tipo. Y, bueno, como sabéis, los que sí que estáis relacionados con el metaverso de Estaradlas, voy a hacer todo lo posible para que el Capitán Ucrania pueda ser un personaje dentro del metaverso y que aquellos que tenéis un NFT lo podáis usar dentro del mismo, ¿vale? Bueno, me despido, insisto, dándoos las gracias de nuevo y voy a complementar este vídeo con el siguiente antes de publicarlo. Un abrazo. Cuidaos. Bueno, pues estamos a 31 de marzo, dos días después de haber hecho la transferencia. Es verdad que hace dos días, Alex ya me pasó, mi compañero me pasó desde Ucrania, pues la captura, ¿no? De que había llegado la Solana, la wallet, bueno, esta es la wallet de envío, pero bueno, que había llegado la Solana, los 3.674 dólares, que valía entonces 33,1 Solanas. Hoy le he pedido, le he recordado que intenté pasarnos fotos o algo para hacer este vídeo de cierre y lo que me ha dicho es, mira, hay una web que se llama Dobro, que significa bien en español, que tenemos, o sea, la asociación esta tiene subida a diferentes iniciativas y que hay una transparencia brutal porque no puedes subir ese tipo de proyectos a lo que es la web si no estás verificado como tal, ¿vale? Entonces, bueno, me ha pasado las dos, donde se ha distribuido algo el dinero, hay una parte que todavía no se ha distribuido, ahora veréis por qué. Me ha avisado que, bueno, que se ha hecho a nombre de la empresa española para intentar centralizar un poco las donaciones del Capitán Ucrania, no le han puesto Capitán Ucrania, le han puesto el nombre de la empresa, pero bueno, poco importa porque Alex tampoco, bueno, sí que sabe que es del Capitán Ucrania, se lo enseñé y todo y le encantó el modelo, pero bueno, ha querido poner el nombre de la empresa y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, de los enlaces que me manda donde se ha invertido el dinero, en uno se ha invertido en este, que os dejo, insisto, el enlace en la descripción y donde nosotros figuramos con 2.300 euros, podéis hacer el cambio en una calculadora de la moneda de allí, 2.300 euros aportados, de esos 3.300, porque son 3.600 dólares, pues 3.300, pues hemos tenido unos 2.300 metidos aquí, en este de aquí se han metido en donantes, aparecemos con 500 y hemos cerrado 500 euros aproximadamente porque hemos cerrado nosotros la recolecta, así que fantástico haber cerrado eso y ahora falta por meter, pues no sé lo que faltará, 600 euros, lo que sea, que lo distribuirán supongo en un tercer proyecto, pero yo quería cerrar ya el vídeo, espero que sea lo suficientemente transparente para vosotros, si hay algún tipo de duda, cualquier cosa, no dudéis en comentarlo y poco más, se decapitulan en Ucraine, deciros que el enlace hacia la iniciativa, pues sigue abierto, pero no se va a donar ya nada, es decir, los 3 que aparecen aquí, es gente, yo he retirado ya los que quedaban, míos, entonces la gente que está vendiendo, nadie te asegura que ese dinero vaya a ir a ninguna causa, ¿vale? Es verdad que yo puse una cláusula de un 10% por si alguien hacía esto y lo vendía, tener un 10% para seguir donando, lo puedo seguir haciendo, pero la realidad es que a no ser que te interese mucho el NFT, porque al final el NFT, porque al final es una parte de la historia, ¿no? es uno de los primeros NFTs del mundo en apoyar a un pueblo después de una guerra y tal, pues puede tener su tal, si lo queréis comprar es totalmente lícito que la gente lo compre y lo vende, no me parece nada mal, pero simplemente que sepáis y que a todo el mundo le quede claro que la campaña está cerrada, es decir, que ese dinero, a no ser que yo reciba el 10% de algo que lo reenviaré, por supuesto, la realidad es que ese dinero nadie te asegura que vaya a ir a la causa. Y sin más, me voy a despedir agradeciéndos muchísimo, de verdad, el apoyo que he tenido desde el principio, un apoyo que ha ido desde la creación de toda la imagen, de los NFTs, de toda la parte tecnológica, de los medios de comunicación que se han hecho ecos, que han sido una barbaridad, de los propios creadores de contenido tipo KAL, que a sabiendas que iban a hacer un vídeo que lo iban a ver como mucho 100, 200 personas y que el impacto tampoco iba a ser mucho y que no tenía tanto que ver con el canal, se han ofrecido hacerlo, a los guilds o a los clanes de Starat las que se han reunido entre ellos y han comprado un montón de NFTs, no sé, estoy tan tan agradecido por ver que la gente en general es tan buena que simplemente estoy motivado por más adelante, no en el corto plazo porque es una campaña que me ha llevado bastante tiempo y lo he hecho con todo el cariño del mundo, pero más adelante quizá hacer alguna iniciativa similar siempre uniendo tecnología con causas de este tipo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, insisto, me habéis hecho realmente feliz y sobre todo habéis hecho feliz a muchísimos niños y a muchísima gente. Así que gracias de nuevo, un abrazo y a cuidarse mucho.